¡Corre, corre! ¡Que puta! ¡Abrirlo! ¡Abrirlo! ¡Abrirlo entero! ¡Abrirlo entero! ¡Abrirlo entero! ¡Abrirlo entero! ¡Abrirlo entero! ¡Ya te puchillado! ¡Ya se ha quitado! ¡Abrirlo! ¡Abrirlo! ¡No pares! ¡Luego se puede mover! ¡Saluda! ¡Pues habrá! ¡Mira que me ha bajado, eh! ¡Chaval! ¡Vamos con! ¡Tienes probando! ¡Tiene que tener gas! ¿Qué tal? ¡Yo me sé! ¡Tú hable! Al principio parecía que me ibas a ir ¡Está bien! ¡No tapado, ¿no? ¡Ah! ¡Fiesta! Y si la vuelves a agitar con tapón, a lo mejor se vuelve a salir. Es que ella ha perdido mucha Coca-Cola. Pero prueba esa que ha acabado de pasar. Tengo otro paquete. Tengo la mochila, cógela. Sí, sí que hay gas. A ver, por un momento. Y si no... Hay que probar cosas nuevas. Sí. ¡Alea! ¡No se joden! ¡Ay! Ya, ya se ve. Ya no tiene gas. Ahora es cuando salta y se le das la cara a Alicia. ¡No se joden! ¡No! ¡Moto! Riega la higuera. ¡Halo, moto! ¡Ah, jajaja! ¡No voy a comer otro! ¡No! 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 Acabes de tomar Coca-Cola. Acababa de beber y yo ya me lo he tomado, pues no pasa nada. No sé yo. Yo he oído que sí, que se te revuelve el estómago. Bueno, o... ¿O qué? No sé. O que sube a Coca-Cola. No,гля bien. ¿Qué? El... Ni el... Ni el... Ni el... Gracias.